Adiós a la táctica de mucha presión en FIFA 21 Muchas de las terceras equipaciones ya estarán dentro del juego Y FIFA 21 se ha vuelto también comestible Chicos, nueva actualización y como ya saben les traemos todo lo que les trae esta nueva actualización O al menos lo más importante de la misma dentro de este video Así que venga, vamos a verlo Comenzamos con esto Hermanitos, vamos a ver Primero, lo primero Ya se nos está mostrando como es que serían las primeras imágenes de FIFA 21 Dentro de la nueva generación de consolas Tanto Playstation 5 como Xbox Series X Incluso también se nos muestra lo que son estadios Que se ve una mejoría completamente nueva dentro de lo que es tanto One como Series X Y dentro del Reino Unido se hicieron muchas campañas haciendo increíbles murales Como este que podemos ver aquí de FIFA 21 También tendremos este tercer kit El cual vamos a poder conseguir haciendo objetivos Así como nuestro amigo Gustavo Villani que ya empezó a grabar nuevas líneas Nuevas líneas para lo que es el FIFA 21 Así que chicos, vamos a tener cositas muy buenas en esta siguiente actualización Que se viene ya para consolas Después los miembros del Xbox Game Pass van a tener como siempre lo que son las 10 horas En el caso de que aún no hayan comprado el FIFA 21 Esta actualización chicos, la actualización número 5 Estará disponible en próximos días Dentro de lo que son consolas Porque ya hace dos días salió para lo que es la PC También chicos, tenemos lo que son nuevos rostros De hecho se han agregado más de 50 rostros a lo que es FIFA 21 Vimos al Papu Gómez Aquí tenemos a Sadio Mane También tenemos a David Beckham agregado como un Icon Face Esto significará que se viene David Beckham Icon en alguno de los eventos de EA Y chicos, Dua Lipa también se incluyó Sobre todo para lo que es el modo Volta Así como Natalia Guilter Después gente que honestamente no conozco mucho DJ Snake Que obviamente sí ubico a DJ Snake Pero después gente como Luis Hamilton Este increíble piloto de Fórmula 1 Y ahora sí, los que vienen después Que por cierto a Luis Hamilton se le ve el cabello impresionante Pero los que vienen después Ricardo por ejemplo No lo conozco Pero se ven bien Ante Tocumpo, si no mal recuerdo Es un basquetbolista Seguramente ustedes me estarán ya confirmando ahí en los comentarios Si es o no Tenemos también aquí a Joel Embiid Que también se agregó para Volta También como Gabriel Medina Así que chicos, no es lo único También tenemos aquí a Lemar Jackson Otro increíble rostro aquí agregado para lo que es Volta Y este me gustó demasiado Sobre todo por el cabello Las rastas que le pusieron a este carnal Están impresionantes Muy, muy, muy bien recreadas Otra cosa Ya se corrigió de modo carrera Que salían los técnicos exactamente iguales A la hora de hacer un trato Esto ya no va a suceder más En la nueva actualización del FIFA 21 ¿Y qué creen? No es lo único Porque también recuerden que cada vez que queríamos entrar al maldito FIFA Nos pedía y nos pedía y nos pedía una actualización De plantillas Ok, esto ya adiós Esto ya no va a volver a suceder Gracias a los dioses griegos Después tenemos aquí este Nuevos cositas para Volta Aquí se nos indican los terceros nuevos kits De algunos equipos que vamos a ver ahorita más adelante también Y también tenemos en FIFA Ultimate Team Otros kits nuevos que no son necesariamente De equipos profesionales Sino que son de equipos De estos que ya saben que mete la gente de EA Sports De equipos de eSports Etcétera, 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 etcétera Así que bueno chicos Básicamente eso es lo nuevo que tenemos Aquí están viendo una lista De todos los kits también que se han agregado Y los kits que ya están No se preocupen No van a desaparecer Simplemente se van a agregar Unos terceros kits Para que tú puedas usar Dentro del modo carrera Que puedas usar dentro de batalla inicial Y que puedas comprar dentro de lo que es Ultimate Team también Después esto es algo muy muy interesante Chicos Porque se agregó esto nuevo Para controlar el tiempo de juego Esto básicamente es para los papás Para que los niños ratas no estén jugando ahí 50 horas al día Y después nos estén goleando nosotros en la Champions No, le ponen el tiempo límite a los padres A esto del juego Y pum El hijo ya no puede estar jugando tanto Esto se me hizo interesante Pero bueno Pero bueno Es un poquito Para que se controle el tiempo de los niños ratas Frente a sus consolas Nosotros no lo necesitamos Así que para nosotros No hay problema Es una salvación Nos van a estar salvando a jugar Contra los niños ratita de FIFA 21 Después chicos Los estaré dejando Con lo que son los nuevos kits Que se han agregado Los más importantes Obviamente Y eso es básicamente Lo más importante Que tenemos dentro de la actualización De FIFA 21 No olviden que si quieren ver Más cositas como esta Siempre pueden ir a seguirme En mis redes sociales Aquí estarán No olviden que si quieren ver Ya sea más tutoriales De FIFA 21 O ustedes quieren que haya Un tutorial específico Para que ustedes mejoren Su FIFA 21 Siempre pueden mandarme un mensaje A mis redes sociales Las cuales están viendo en pantalla Y simplemente me escriben Tío me gustaría que hicieras un tutorial Para empujar a los defensas rivales Tío me gustaría que hicieras un tutorial Para correr más rápido Para tirar tiros libres Etcétera Etcétera Les dejaré aquí arriba Una lista de reproducción Para que la vayan a ver Se vayan a hacer cracks Del FIFA 21 Y ahora sí chicos Nos vemos En el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.